¡Suscríbete al canal! 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 Este es el entierro de Esperanza. La presidenta de una sociedad de franceses. Porque Santiago tiene negros que se llaman franceses. Y bailan un baile de salón al ritmo de una tumba a la que llaman francesa. ¡Suscríbete al canal! Fue a causa de Haití su revolución. colonos blancos, colonos blancos, colonos blancos, colonos blancos, colonos blancos, colonos blancos, franceses de Haití que huyeron con sus esclavos. Cerca de Santiago tenían cafetales a los que llamaron franceses. Un siglo y medio después, ya Santiago no tiene franceses ni en la calle del gallo, ni cafetales franceses. Pero a Santiago le queda la tumba a la que ellos llaman francesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la bahía siempre comienza la historia. Colón surca estas aguas en la niña. Primera catedral efectiva de Cuba. Su primer alcalde, Hernán Cortés, sale hacia la conquista de México. Y nos visitan piratas como Yaques de Sores y Morgan. Por Santiago llegan los primeros negros a Cuba. Sobre sus aguas, Gertrudis Gómez de Avellaneda escribe su soneto clásico al partir. Aquí surge el primer músico culto y el primer son anónimo, el de la Mateodora. Nace Antonio Maceo. Llega el primer contrabando de armas para la independencia y tiene lugar la batalla naval decisiva de la guerra hispano-cubana y norteamericana después de Santiago. Intermedio Místico. Intermedio Místico. Se rumora, no se ha confirmado, que cada tarde aparecen las múcaras, una mujer en traje de baño y pañuelo de rayas amarrado a la cabeza que desea comunicarse. Pero la historia ha comenzado de nuevo en Santiago. ¡Suscríbete al canal! El santiaguero y la santiaguera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recomendaciones para el turista Si vas a Santiago, no olvides subir al morro Y subir a Puerto Boniato Y aunque te duelan los oídos, subir a la gran piedra Y subir a la catedral Y a la calle Padre Pico no dejes de subir Ni de subir a alguna casa salviaguera Y no vayas a olvidar que Santiago además Tiene una universidad Y que en julio tiene carnavales Si algo del INIT quiere saber Llame al 30 55 66 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!